Y leches de sol En el cántaro del tiempo acribillado de silencio Y de miseria llevo el dolor de la noche En el cántaro del tiempo acribillado de silencio Y de miseria silacha de sol Sobre el camino más linche cargando de mañana La tierra labrada más repartida La luna que alumbra sol en la hacienda Parió la patrona del campesino Sino un petro tan negro como su padre Mientras el tiempo pudre sobre mi viejo Mazorca de arrugas amarga y pálida Llevo el dolor de la noche en el cántaro Del tiempo acribillado de silencio Y de miseria Llevo el dolor de la noche en el cántaro Del tiempo acribillado de silencio Y de miseria hay Ambacatamba ¡Hambacatamba! Las manos cansadas de promesas Los labios repletos de protesta Tengo en cada ruga un mal Recuerdo quiero despertar Porque no aguanta ya mi cuerpo En la madrugada de mi llanto Nace un verso amargo de mi boca El cabello cano no es de viejo Son heridas blancas que el surco y el hambre Heredo a mi pelo Y sigo aguantando Y nada pasa Porque en esta vida Soy fracaso Regreso a mi rancho Caminando voy pensando Que otro día largo Mañana espera Regreso a mi rancho Caminando voy pensando Que otro día largo Mañana espera Y sigo aguantando Y nada pasa Porque en esta vida Soy fracaso Regreso a mi rancho Caminando voy pensando Que otro día largo Que otro día largo Mañana espera Y... Regreso a mi rancho Caminando voy pensando Que otro día largo Mañana espera ¡Gracias! Van bajando la montaña porque es primero de enero Llevan gallinas al cura por milagros, venideros O a rogar porque este invierno llueva mucho en el potrero El patrón va entrando a misa disfrazado de cordero Se da golpes en el pecho pero es muy duro ese cuero Se da golpes en el pecho pero es muy duro ese cuero Por ser primero de enero van los indios hacia el pueblo Por la sombra del camino van los indios hacia el pueblo Van bajando la montaña porque es primero de enero Lleva a Pablo dos bautizos con tristeza entre sus brazos Porque el capataz no quiso ser padrino de fracasos El patrón va entrando a misa disfrazado de cordero Se da golpes en el pecho pero es muy duro ese cuero Se da golpes en el pecho pero es muy duro ese cuero Por ser primero de enero van los indios hacia el pueblo Van bajando la montaña porque es primero de enero Llevan gallinas al cura por milagro venidero O a rogar porque este invierno llueva mucho en el potrero El patrón va entrando a misa disfrazado de cordero Se da golpes en el pecho pero es muy duro ese cuero Se da golpes en el pecho pero es muy duro ese cuero Por ser primero de enero van los indios hacia el pueblo Van bajando la montaña porque es primero de enero Llevan gallinas al cura por milagros venideros Arrogar porque este invierno llueva mucho en el potrero Rancho, color de tierra Reflejo triste de nuestra gente Rancho en medio de la montaña Bajo la luz de la luna blanca Vos sos el testigo de la muerte De aquella, de aquella quebrada Que murió de frío, de aquel chilamate Que murió de amor por mil novecientos Rancho, color de tiempo Color de hambre, de hambre descalza Rancho, color de tierra Reflejo triste de nuestra gente Rancho que sos el dueño De mi guitarra, de mi lamento Indio de mi montaña De mi recuerdo, de mi pasado Vos sos el testigo de la muerte De aquella, de aquella quebrada Que murió de frío, de aquel chilamate Que murió de amor por mil novecientos Rancho, color de tierra Reflejo triste de nuestra gente Rancho en medio de la montaña Bajo la luz de la luna blanca Ay, 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 ilá, elé, elé Ah, ay, lará, la, 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 la Ay, ay, ilá, elé, elé Ay, 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 lá, lá, lá. Mi rancho yace entre ruinas de miseria, pan y techo Aquel árbol de lamentos cargando verdes promesas Tengo surcos en las manos que el tiempo me ha regalado Y el patrón lava sus manos con jabón y agua filtrada Solamente este camino nos queda por escoger Llevar la espalda cargada para tener que comer Y tengo los ojos cansados de ver debajo hacia arriba Llevo los años desechos y en mis hombros las heridas Mi rancho yace entre ruinas de miseria, pan y techo Aquel árbol de lamentos cargando verdes promesas Tengo surcos en las manos que el tiempo me ha regalado Y el patrón lava sus manos con jabón y agua filtrada La 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 Gracias por ver el video Llevo pobladas las manos de arrugas, tristeza y tierra Tierra que nunca he tenido, que tendré hasta que me muera Cuando me llegue el momento que me pongan junto al río Que me entierren con zacate, con olor a lucha y trigo Se han marchitado las tardes desde que me abandonaste Sé que escogiste un camino sin espinas y sin llagas Cuando nació nuestro sueño ya el patrón te me robaba Él te dio vestido nuevo, yo te ofrecí una esperanza Él te dio vestido nuevo, yo te ofrecí una esperanza Él te dio vestido nuevo, yo te ofrecí una esperanza En la hacienda me ofrecieron trabajo, pan y salario Pero mis padres murieron labrando tierra de nadie Cuando me llegue el momento que me pongan junto al río Que me entierren con zacate, con olor a lucha y trigo Se han marchitado las tardes desde que me abandonaste Sé que escogiste un camino sin espinas y sin llagas Cuando nació nuestro sueño ya el patrón te me robaba Él te dio vestido nuevo, yo te ofrecí una esperanza Él te dio vestido nuevo, yo, yo te ofrecí una esperanza Camino a la siembra Caminas haciendo Con su calabaza Llena de promesas Reflejan sus ojos Temor al futuro Sus manos protestan Miseria en el rancho Pensaba Pensaba en María Que tanto adoraba La trenza mojada Que tanto quería María 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 palmeaba 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 Esperanzas Jacinto Labraba Labraba sus vidas María María palmeaba Palmeaba Esperanzas Jacinto Labraba Labraba sus vidas Camino a la siembra Camino a la siembra Con su calabaza Con su calabaza Con su calabaza Palmeaba 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 Esperanzas Jacinto Labraba 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 sus vidas Camino a la siembra Camina Jacinto, con su calabaza, llena de promesas La siembra es la vida, Jacinto es la lucha, la lucha es el hambre Jacinto, Jacinto soy yo La 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 la, la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un membrete, pan y recuerdos le dio el patrón Tras la montaña se oculta el hambre, bajo la tierra vive el dolor El surco, el tiempo, la mina, el rancho, ya no soporto esta situación Tras el lamento de mi guitarra, yo voy sembrando con mi canción Voy protestando contra este mundo, llevan mis venas rabia y rencor Cuatro esperanzas, venían creciendo la compañera El sol ha quedado en sobre blanco Con gran membrete, pan y recuerdos le dio el patrón Cuatro esperanzas, venían creciendo la compañera El sol ha quedado en sobre blanco Con gran membrete, pan y recuerdos le dio el patrón En una caja de noche y pino Duerme mi hermano ya en el panteón Ya lo han borrado de la planilla Con ojos blancos, olor a tos Venían creciendo la compañera Detrás, detrás del alambre se ve la casona, mis caites mojados devoran La tarde, el viento que empuja en el surco mis años, la carreta arrastra su rueda de llanto Allá en la barranca quedó mi pasado, la jícara, el pozo, mi cama de cuero Los sueños de barro, petate y cabulla se fueron muy lejos de mi realidad Los sueños de barro, petate y cabulla se fueron muy lejos de mi realidad Un solo tirante, la bolsa con hoyo por donde escaparon el miedo y temor Un solo camino que da la miseria, la maría que espera que se meta el sol Allá en la barranca quedó mi pasado, la jícara, el pozo, mi cama de cuero Y sigo mirando detrás del alambre, la casona blanca que han vuelto a pintar Y sigo mirando detrás del alambre, la casona blanca que han vuelto a pintar Y sigo mirando detrás del alambre, la casona blanca que han vuelto a pintar Y sigo mirando detrás del alambre, la casona blanca que han vuelto a pintar